regañaron en el instagram mejor me voy a vestir y ustedes me van a acompañar a vestirme porque mi amor a la mamá hay que hacerle caso sigan ustedes comiendo con permiso con permiso ya voy me tengo que ir a vestir y ustedes me van a acompañar porque ustedes quieren todo en uno verdad ustedes quieren que yo coma y me vista y esto es como cuando estábamos en mi camerino verdad igualito porque ahora todo queda en el mismo lugar and sorry con excuse me ajá entonces de un lugar nos vinimos al otro hay bendito cristo de la caridad el cobre espérate que yo me creen que porque yo esté en mi casa yo no me cepillo los dientes tan loco tan loco yo siempre espero si supuestamente un poquito para que no se me quite tan rápido el sabor de la comida pues mi amor estamos en una corredera ok no 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 tiene que cepillarse los dientes bien mija porque esta dentadura mi amor hay que cuidarla hay que cuidarla que uno no puede estar en eso no hay gente que porque está en su casa no se bañan no se cepillan los dientes o sea yo no entiendo ni madre yo no entiendo ni madre como alguien no se va a hacer todas las cosas que uno suele hacerse siempre o sea porque uno está en su casa no no se va a cepillar los dientes tan loco ok ajá entonces retocamos la pintura ajá ajá ya ustedes van a ver que me voy a poner yo vamos a poner un poquito de blush ok ok que bella que bella vamos a poner un poquito de como de glitter un blush que yo tengo con glitter ajá como con toquecitos toquecitos déjame meterme las niñas de quitarme esto hoy me voy a poner mi short faja marca carolina sandoval sí señor y ando hoy con mi ropa deportiva tin 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 y con una camiseta por debajo ajá con esta camiseta por debajo porque yo esta camiseta la voy a usar para el próximo outfit que tengo ok si me hago más cosas en el pelo me echo a perder este pelo está divino ok mira chica pero que bella me veo que flaca estoy voy a tener que empezar a comer porque estoy flaquita ustedes creen que porque estoy flaca no me voy a poner mi faja dame a dar mira esto dale a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas yo como hago ejercicio y todo espérate entonces espérate que yo me voy a poner mi short faja marca carolina sandoval etiquetas yo siempre le quito las cositas esas que lo pullan a uno porque después no se puede talla L voy a tener que empezar a comprar mis propios productos talla M o S carolina sandoval que se hace cuando uno se pone una faja la primera vez le metes la mano a la lencería le metes la mano a la lencería lo estiras un poquito ajá va a ceder porque si no cuando te lo pones no te va a entrar ya vengo ustedes creen que ya me voy a poner todo delante de ustedes mira mis zapatos rojos divinos divinos esta ropa me la pongo ahora para hacer ejercicio otra vez ay dios mío cristo a ustedes les encantaría verme que yo hiciera eso de no hombre una cosa es estar en tras de baño por otra cosa es mostrarle las pantaletas no 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 tampoco además que con el short faja hay que quitarse todo con el short faja les recomiendo que no utilicen ropa interior porque la ropa interior después te molesta entonces tú no quieres eso ya voy ya voy a ir para allá no tengan cuidado ya voy ya voy ay mamá vístete con caro en el almuerzo con caro que fuerte aquí estoy llegué yo no se me vio nada verdad no entonces mi short faja que viene con comportamiento de faja aquí verdad divino me agarra lo que me tenga que agarrar y entonces las nalgas donde tienen que ir las caderas donde tienen que ir y ya ustedes van a ver que me voy a poner yo ok ok vamos a sacar una de mis botas favoritas ok estamos listos con mis botas favoritas ajá chicas que flaca me veo la verdad ay dios mio maya victoria van a ver van a ver que traje me voy a poner hoy este es mi traje de hoy tendencia tendencia al estilo med gala estoy viendo como me pongo mi traje porque está muy a la moda convertir las bolsas de basura en en pequeños atuendos que cuando usted se vista va a ser la mejor vestida de su casa ajá mira quien está ahí me vas a ayudar a vestirme yo que van a ver como yo convierto una bolsa en un vestido super ultra fabuloso ya ustedes van a ver mam ya voy para allá mi amor que de tanta clase de manualidad que yo he hecho yo estoy convertida yo quiero los trenes ajá ya yo te voy a dar tu regalo porque tu comiste ya te lo voy a dar ya ustedes van a ver no puedo ponerme no puedo mira este podría ser un modelo bello agarran y rompen un poquito más cuidado se me van a cortar ok no puedes agarrar los trenes no puedes agarrar los trenes ya va que le estoy haciendo las mangas a mi traje ok yo sé que ustedes se están volviendo locas por ver que que voy a quedar como voy a quedar yo ah ustedes no tienen ni idea ni idea como va a quedar este trajecito modelito creado por carolina la venenosa sandoval y si yo quiero ustedes no me ven para nada la faja ajá 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 me la subo me la subo y me ven en vestido creado por la nueva diseñadora del momento ajá carolina sandoval mira 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 dime que te digo te gusta mi traje mami espero que la gente venga para que sea mi regalo yo voy a mostrarle a la gente tu regalo pero a que salgo en suelta la sopa así y la gente ni se da cuenta que yo tengo una bolsa puesta ay dios mio porque tu eres tan bella muestrame tu mira vamos a mostrarle esto esto me lo regalaron a mi es una mascara no pero pero me la puedo poner no ella no me la deja poner y además que se me echa perder el maquillaje mami pero esto es que me regaló mariela eso te lo regaló un diseñador de méxico esto lo mandó un diseñador de méxico espectacular póntelo para que la gente lo vea mami ay dios mio bueno me tengo que ir porque yo quedé lista cuando la cámara de suelta la sopa se prenda y la gente me vea con esta camisa ustedes se maquillan van a pensar que es una camisa de diseñador y solamente ustedes van a saber como estoy vestida ay que maravilla que éxito chao me voy me voy esto fue vistiéndose con caro en el almuerzo con caro ay eso esta caliente todo ay dios mio cristo chao i love you i love you i love you